Zimbus Nos vamos a la Vida 2 años mínimo Y el muchacho nos tomó el que teníamos nosotros El par de donde vos era eso Si hicimos 4.000 kilómetros mas o menos Bien Que buena lavarropa este Miren lo que es de la roca. Por la época, más que nada, aproveché el verano ahora y agarrar para el sur. Y antes de la gucha. Es un baño casi de casa. Más allá de la escuela, las vivencias que ellos van a tener ahora que son chiquitos. A uno le tiene que largarse a hacer lo que tenga ganas de hacer de repente. Que muchas veces lo vamos a postergar. La puerta. Chau. No, 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 no. ¿Cómo anda la gurizada? El camino es la recompensa. ¿Andamos bien? Nosotros andamos fantásticos. Porque acá estamos con amigos, porque ya esta familia es una familia amiga. Preséntense. Hola, soy Cecilia. Soy de Géminis. Bueno, y acá... Y yo, Héctor. Ernesto. No vayan a pensar que nosotros andamos cambiando los nombres de la gente. No. Bueno, y acá atrás. Esto que ven acá atrás. Así, tan gigante. Es su casita. Su futura casita sobre ruedas. Que vamos a ver cada detalle. Nosotros no la conocemos todavía. No, no. Nos gusta sorprendernos también. Bueno, chicos. Ustedes se van. Sí. ¿Se van a ir? Nos vamos. Cuéntanos un poco a ver cómo surge esta idea del motorhome. Chiquito. Chiquito. Aparte, lo eligieron. Nosotros hace años vemos muchos viajeros por YouTube. Uno de esos son ustedes. Los primeros fueron igual este... Fútbol en Ruta. Ah, ahí va. Ahí va. Ah, bueno. Está divertido esto. Sí. Está emocionante. O sea, que son las familias como de seis. Vamos a decir. Exactamente. Bueno, ¿cómo son los nombres de las niñas? Bueno. Ya hicieron pruebas. Sí, son muy entretenidas. No hay tiempo de aburrirse. No hay asesinos. No hay asesinos. No hay asesinos. Porque, bueno, está bueno contar eso también. Que son viejitas. Entonces necesitan otros cuidados, ¿no? ¿Ves que saltan por la escalera y van? Todos cuidan. Agarrar, bajar. Cura con el ojito. Ahí está. Claro. ¿Las niñas de ustedes qué edad tienen? Cuéntale la unizada. Alfonsina, la más grande, cumple 5. Y Evangelina, cumple 12. Sí. ¿Verdad? ¿Y ya le pusieron nombre al proyecto? Hasta la vista, baby. ¡Eh! Encantar. Todavía no tenemos YouTube. Pero tienen Instagram y le vamos a poner acá. Ah, para que la gente lo vaya a seguir. Tenemos Instagram. Le vamos poniendo cositas ahí. Ahí está. Somos muy nuevos en esto. Pero... Bien ahí. Está bueno que las familias se animen a viajar a mostrar. Sí. Porque aparte ellos van a vivir en viaje. Claro. Es un proyecto que es... Nos vamos a vivir en... Dos años mínimo. Ahí está. Dos, tres años. Le diré al principio dos años porque está por ponerle un... Ahí está. Una cuadra ahí. Ahí está. Bien. Entonces también dijimos dos años. Y después veremos. ¿Quién sabe? Sí. Seguimos. Si no... ¿Cómo llegaron a este vehículo? ¿Ya antes habían tenido Motorhome ustedes? No. Este es el primero que tenemos. Este es el primero. En realidad fue un viaje largo desde el año pasado. Cuando nos decidimos aquí íbamos a salir. Eh... Que fue por marzo del año pasado más o menos. La decisión estaba bastante. Ahí está. Ahí está. Pero cuando concretamos que ya íbamos a salir y que... Está. Que íbamos a empezar a hacer las cosas. Para irnos. Ahí está. Fue el año pasado en marzo por ahí que me terminé de convencer yo. Básicamente. Ahí va. Y claro. Fue tan difícil convencer. Y ahí empezamos a buscar. Porque habíamos visto un Omni. Quedamos hacer un Omni. Porque entre ellos probamos. Cuando recién había nacido Evangelina. La más chiquita. La más chica. Alquilamos un motocom. Alquilamos uno. Una Cockshow Boxer. Una Cockshow Boxer. Y salí. Fuimos una semana. ¿Y? De Evangelina. De Evangelina dos meses. Dos meses de esa experiencia. Ah, tú buenísimo. Dos meses. Bebita. Lo que sí nos dimos cuenta es que necesitamos algo más grande. Sí queríamos salir más tiempo. Ahí está. Claro. Por eso estamos... Esa experiencia sirvió para darse cuenta que les gustaba. Que lo disfrutaron. Sí. Pasaron bien. Pero precisaban algo más grande. Sí. Y si ven ahí. Ojalá que no te pase cuando me vayamos el domingo. Porque... Pero... Vieron. Para mí ese es el puntapié inicial. Ya cuando empieza la conversa de bueno. Y si nos vamos. Y si compramos un motor. Ahí empieza a moverse algo. Claro. Y después cuando tomás la decisión. Empezar a mover las fichas para... Bueno. Y al final que se pusieron a buscar. Después de ahí. Nos pusieron a buscar. Vimos uno que lo tuvimos enseñado para Sau. No muy para Sau. Al final se cayó el negocio. Después vimos uno ya pronto. Que también estuvimos viendo. A ver. El negocio final no salió. No salió. Después ahí pensamos. En ir directamente. Y pensamos en Estados Unidos. Y bajar de allá. Comprar uno en Estados Unidos. Y venir uno. Ya sacamos las visas. Que es muy buena igual. Sí, sí. Es muy buena. Nosotros la pensamos y es muy buena. Sacamos los pasaportes. Sacamos las visas. Y después. Llegó noviembre del año pasado. Apareció un ómnibus. Para hacer. Que ya le habían empezado y todo. Y salió el negocio. Lo compramos. Se canceló el área de Estados Unidos. Y arrancamos con ese. Arrancaron ahí de a poquito a meterle mano a ese ómnibus. Que no era este. Que no era este. Exactamente. Pero uno igual. Pero vacío. Vacío. Todo por hacer. Todo por hacer. Todo. Ya tenía algo hecho. Estaban cerradas. Unas ventanas. Tenía. Unas bambleras. Para Cecilia era muy pobre. Y ese ómnibus. Iba a llevar mucho tiempo. Le hacía muy poca cosa. Y estaba Cecilia. Entre paréntesis. Algo gordo. Vamos a salir cuando las gurisas tengan 15 años. Y no se quieran ir con nosotros. Porque esa. Exactamente. Seguí chusmeando. Marketplace. Ahí está. Seguía mirando. Y apareció. Hasta que apareció algo. Fuimos a ver otros más. ¿Qué es uno? Otros más. Fuimos a ver a Piriápolis. Fumimos mirando. Fumimos acá. Cuando vimos este. Un sábado de noche. Creo. Vamos a chumiarlo. Vamos a verlo. Preguntar. Así que. Mañana. Sin pensar que tampoco. Salimos al otro día. Fuimos al otro día de mañana. Lo vimos. Y en la tarde. Seguimos para el negocio. Que divino. En la semana. Empezamos con papeles. Y ya. Y a las dos semanas. Al toque. Ya estaba acá adentro. Bueno. Vamos a mostrarlo. Ahora que ahora lo vamos a ver. Pero cómo estaba. Más o menos ahí. Qué tenía. Qué no tenía. Más o menos ahí por arriba. Más o menos en realidad. Tenía casi todo lo que está ahora. Ajá. No le hicimos muy poca cosa más. Bien. Bien. Y después está completo. Muy bien de mecánica. Ah. Bien. Profeta. Un éxito. Un éxito. Y como lo vimos más o menos parecido. Como lo queríamos hacer nosotros. Ah. Bien. Ahí está. Es contigo. Y ahí hicieron cambiazo. Te dejo este y me llevo este. Y el muchacho nos tomó el que teníamos nosotros. Porque él también lo hace. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Y le servía bien. Y tal. Le sirvió. Pero se dan cuenta cómo te llega. Sí. Va llegando. Y era para ellos. Porque se iban ahí para allá. Tenían todo. Ay. Vos tenés un auto ahí. Ay. Qué divino. Un autito. Qué lindo. Bueno. Vamos a mostrar un poco. Sí. Obvio. Vamos a mostrar un poquito por fuera. A ver qué. Seguimos conversando. Por fuera que hay. Acá esto es baulera por ejemplo. Acá tenemos una baulera. Bien. Te voy a tener las llaves y mostártelo. Batería. 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 Ahí acá batería. Y aparte le queda esto. Y ya. No. Las baterías del ómnibus. Ah. Bien. Perfecto. Y acá tenía otro inversor. Y otras baterías extras para 12 volt. Pues ya. Yo sé que te salí 4. Sí. Yo sé que te salí también. Obvio. Este es tu ómnibus. Yo ya sé. Estabas en tu casa. Sí. Ay. Me encanta meter mano en los fiarro y todo eso. Me imagino. ¿Y esto qué es que me da curiosidad? Eso es un agujero. Ah. Venís. Jajajaja. 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 Yo solo que no tenía que probar. No. O sea. No sé. Capaz si lo está viendo el dueño anterior nos avisa. Ahí sabe. Está. Perfecto. Ya ya ya. Ya tenés baulera. Perfecto. Acá justo tenés el motor abierto. Perfecto. Pará. Dijimos que OniVS es un. Ay no. Es un Mercedes. Es un motor Mercedes. Es un Cayo. Un Cayo Victoria. Bien. Defecto. Que hay. Bueno. Y esto acá. Motorcito. Cámara marcha atrás. Un motorcito. Mira. Hay verde acá adentro. Bien. Acá tiene aparte que puso el aire acondicionado. Tiene el aire acondicionado. El dormitorio. Bien. Está bastante bien el motor. Está. Está. Mantenido el aire acondicionado. Compresor del aire acondicionado. Ya lo han probado en ruta. Sí. Sí. Hicimos 4.000 kilómetros más o menos en él. Bien. En viajes así que. Tiene bien. Sí. Está bueno porque además de probarlo que esté bien el vehículo. Ya hicieron la experiencia de vivir en él. De utilizarlo y vivir. Ahí está. Cada tanto ha sido más saladita. Vamos encontrando. Vamos cambiando. Vas arreglando. Sí. Porque se proyectan en cuánto tiempo más o menos irse. Dos meses. Hasta la vista baby. Dos meses. Más o menos. Bien ahí. Y lo agarramos justito entonces. Dos, tres meses. Yo creo que nos vamos a salir casi juntos. Sí. Ojalá. Ojalá. Si no capaz que nos podemos enganchar acá. Ahí va. Vos te crees siempre. Está preciosa. Mirá esto. Esto también. Esto que pusieron a usted o ya venía todo? No, no. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Bien ahí. Aquí se llama una baulera. Tiene que de este lado. Ya estaba pintado. Lo pintaron Teo. Ya estaba así. Estaba así. ¿Piensan hacerle algo por fuera? Sí. ¿Piensan hacerle algo por fuera después? O... Por ahora no. Por ahora nada. Sí, como está. Perfecto. Si no. Sí. Pintar un poco dice Pau de Tuarte. Sí, pero yo no. No me animo a chastrar el... No, no se anima. El hombre. Y ahí otra baulera, no? Y acá tiene otra baulera, sí. Está. Bien. Y el otro y la tiene dos. Acá lo tengo con herramientas, por ejemplo. El gasto, cosas para el omni. Héctor, ¿y ahí esas dos que tiene? Esas que son... ¿Nasta y agua o...? Esta es la del gasoil. Ajá. Nasta, perdón. De caje. Acá. ¿Combustible? Tanque de agua, que es todo acá abajo Perfecto ¿De tanque de agua a cuánto te acuerdas? Tanque de agua a 450 litros Ah, bien Yo vivo ansiosa por entrar acá 450 litros o un montonazo Sí, sí, bien de bien Bastante bien, está una semana sin problema Bien de bien Bueno, una cosa que me gustó, pará Pau Es la puerta que tiene cerradura como de casa nomás, ¿no? Ah, sí Pero se abre tipo portaavión, como el domingo Claro, ahí va El único que no tiene es el emotivador arriba para Claro La guía arriba como para que cierre parejo Tiene una pestaña ahí y listo Y ahora agarra así Claro, tiene cerradura de casa Para allá Está, esto es lo que le tengo que hacer a domingo, está Claro Una cerradura de tipo de casa Bueno, y ahora pasen ustedes Bueno, permiso Bueno, vamos, a ver Los voy a invitar a conocer este lugar Que yo también lo voy a conocer en México Está mi abuela de abajo Bueno, vamos, a ver Me muero Mirá lo que es esto Qué lindo Nos podemos ir con ellos Porque mirá todos los... A ver, prender la luz Nos podemos ir con ellos Uy, aparecieron luces por todos lados Bien Alta tecnología Que echaste agua también No, no Suban, suban, dale Venga, venga la pantalla No, y el tamaño, ¿sabés por qué? Porque en realidad no es como el tamaño ideal Claro Es más chiquito Es como el de ustedes, el ideal Claro Pero... Te agar un... De lluvia Obvio, pero aparte... Sí, con la gurisa Aparte, lo más importante Este era para ustedes Ya está Estaban cuidando a ustedes Se vio Bueno, así que tiene 5 asientos Ya para viajar los 5 acá sentaditos Acá va la sillita de los niños Que ahora están en el agua Ellos son los 4 Hay un lugar por ahí El más acá Fer, no te quiero decirlo otra vez Que me voy a ir con ellos Porque ya estoy jodrido Que me vayan todos los motorhams Que me subo Me quiero ir Bueno, y acá tengo la tele Mirá Tele acá Ah Mira ahí Tele Acá tiene ya Acá va una cosa Acá en realidad son en toda la parte De fusibles y cosas De lo original Original Perfecto Bien de bien Listo Bueno, manejan los dos O manejan ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? No, ahora yo Vos Aquella está a punto He sacado el libreto Pero de acá La sentencia de Canelone No me la quiere dar Fui dos veces ¿En serio? Marché Como decía la verdad La gente Ah, ¿por qué diste el examen? Claro Fui dos veces En un camioncito Pero El cordón que tienen Allá en Pando Es muy bajito Ténganlo en cuenta No hay un cordón verdadero El cordón verdadero Es como una entrada De un garage más o menos Y ya donde subas el cordón Y la segunda Apoyé atrás La barandita Qué rabia Che, no, pará Entonces ya De la última Que me quedaba Me calenté Y no fui más ¿Por qué está Este de precisar libreta ¿Cuál la F? La, no La C La C Claro La queda de camiones Camiones sin límite Igualmente lo he manejado Ahí está En algún camino Que te van a ver Sí Te van a venir a poner multa a tu casa Le golpean Estoy viendo ahí Cortina, Rolón Esas son Qué linda Ah, qué linda Pará Esto es lo que estamos viendo De la ventana Lo dejamos por otro momento Y el revestimiento de acá ¿Eso se lo presieron a ustedes? Eso es lo que yo llamo De paso Que ustedes lo conocieron hoy Al señor Sergio Baffa El hermoso trabajo que nos ha hecho Ahí está Él nos puso todos los Ahí los embellecedores De la ventana Embellecedores Y esto ¿Esto también le puso? ¿O ya lo tenía? ¿O se lo puso? No, eso ya estaba Eso ya estaba Ya estaba Que daba como desprolijo Ahí el borde Claro, le faltaba El bordecito a la ventana Mirá qué lindo Bien Después esto nos hizo Sergio también Este mueblecito Para lavarropa ¿Les dará con ese lavarropa, Fer? Y esto Fua, qué buen lavarropa este Mirá lo que es ese lavarropa Impresionante Claro, es que acá podés tener Aparte que 450 litros de agua Y podés tener todo Lo de una casa Con ese tamaño Es una casa Un apartamento con ruedas Bueno, ahí tienen otro mueblecito Acá tienen otro mueblecito Acá tienen el inversor Ah, mirá Bien Murero Que siempre tiene Es el inversor Primera vez que veo igual Así un mueblecito Para aquí Pero elijo, la verdad Porque siempre están colgados Por ahí en el botajón Sí Muy bien Este es el original que tenía Y... ¿Y está? Llega Se puede conectar de afuera 220 si querés Está la conexión adelante Ahí va Llega el cable directo acá Y de acá se alimenta Ahí va De acá se alimenta Al resto de la casa Bien Perfecto Y listo ¿Y abajo? Abajo en realidad No tiene nada Es un... Bien Un guarda todo Un guarda todo Ahí está Un éxito Me siente bien Perfecto Le he puesto acá aéreos Ahí Y yo te lo hizo abajo también Eso lo hizo abajo Y aquel también Bien Y acá aún si ya Acá abajo hay algo de guardado Tengo algunas herramientas ahora Y abajo así están las baterías Qué bien Acá abajo están las baterías Acá abajo las cuatro Están las cuatro baterías ahí Qué bien Claro Tienes un espacio tremendo Mirá acá Abajo de los sillones también Abajo de los sillones también Espacio guardado Espacio guardado todo Aparte te da para una mesa grande ¿Entendés? Porque no es una mesa... Ya filmó ahí que yo soy grande Ahí está No es una mesa que entrás apretado Ni nada Mirá como entra Fer ahí Segurado ¿Cómo te va a meter algún baquete? Sí, sí, sí Si quiere Ese puede sacarse Y levanta Y dice que ese puede acercarnos Porque tiene los apoyos acá Y se puede acercarnos Es un éxito ¿Cuántas personas? Nosotros no la hemos usado Como cama no la hemos usado ¿Cuántas personas pueden estar acá adentro? O sea, podemos hacer una fiesta acá adentro Y son dos, cuatro, seis Seis pueden dormir Estábamos logados para nueve, creo, ¿no? Estábamos logados para nueve Claro Lo hemos usado para viajar nueve En realidad Claro Ahí está Sí, sí Bueno, este es el brazo que estamos poniendo nosotros Que es de PDC Esto es un éxito Ahí está Es el mismo que estamos poniendo nosotros No es lo que estamos poniendo así Pero Otro color también Esto hace así Sí, obvio En diez minutos te limpiaste toda la casa Hermoso Miren cómo brilla esta casa Estuvieron limpiando acá Me parece a full, ¿eh? Se peinaron Aparte vinimos acá a compartir un rato con ellos Más que un rato nos vamos a quedar a dormir ¿A dónde, Fer? Y acá, en este monstruo con brazos Va a ser una experiencia tremenda Va a ser una experiencia tremenda Bueno, voy a seguir Bueno, siga Acá está la cocina Dale, que yo te sigo Dale ¿Ves la cocina? Está mesado, Fer Cocina Tremendo, mirá Ahí está el actor Sí Tiene todo el chip Funciona con 12 volts 12 volts Tiene todos los chips Alguna cosita tenemos Porque todavía no salimos Pero Ahí está Y ya empezaron a hacer como el pasaje Algunas cosas para acá Que quedan acá y vuelven o No, algunas quedan Y otra voy Subo y bajo Ah, la vez que salimos Salimos a extraer un montón de cosas Ahí está Y cuál es la idea Cómo van a sustentarse en la vida del viaje Alquilar de la casa Bien Ahí está Y algún trabajo remoto Que yo trabajo algo Hago algunos trabajos remotos Entonces, con eso Ahí está, con eso Bien, bárbaro Bárbaro Me encanta Espectacular Y tienen una idea de una ruta De vamos a salir por acá Vamos a ir allá O van a dejarse subir En principio tenemos Argentina Pensado De una manera cruzada Principalmente por la época Más que nada Aprovechar el verano ahora Y agarrar para el sur Ahí está Qué lindo Qué bien Entonces, después de ahí subir Y que el invierno nos agarre con más calor Ahí está Me encanta Cuando vienen subiendo Nos cruzamos y seguimos Ah, me encantó No sé si nos vamos juntos Yo estoy desesperada por apretar este botón A ver Que hay lo que Paola quiere en el motofón nuestro Por favor, necesito que le pongas esto, Fer No me importa si el cajón te queda torcido ni nada Tip de los botoncitos Tienda mía Ahí va Acá te arrancan las muelas Sí, sí Igual, creo que en pronto maderas hay Ah, bueno Si me parece que hay en pronto maderas de esto Atenti Sí Ay, me encantan Y esto es como lo que vamos a poner nosotros La madera, esta finger, ¿no? Sí, esa Ahí va Está buenísimo Es práctico, aparte con el anafe acá Esa es, claro, pues es bien de los motorjones Bien de motorjones Claro, está ideal La cocina con la bacha Está bueno porque lo cerras y te queda toda la mesada Ideal Sí Y acá esta ventanita ahí para mirar mientras cocina Esa es la original Claro Es original, sí Buenísimo Y esto que cada vez usan más que veo Que muchos usan de plástico Pero otros usan de estos que son reales, posta Sí, sí, sí Me pegan con silicones y aguanta Claro Acá me faltó ponerle alguna cosita ¿Y esto qué es? Ah, a ver, me está el dedo, ¿eh? No, no me da miedo ¡Eh, eh, eh! ¡Qué fantástico! ¡Qué bien! Mi chupesito Ya hay otro Cranky-panky Quienes ahí ¡Qué bien eso! No lo había visto No A ver, pero bueno, ¿no? ¿Cómo ven? ¡Eh, eh! ¡Háganle, eh! ¡Qué sé qué no! Lo paso yo Ahora voy a llevar A ver, ¿cómo va? Ah, ¿sí lo tengo que hacer por acá? Sí Ahora lo rompo Sí, sí, lo rompo ¡Ay, qué salve! ¿Sabes por qué? Te voy a rompiéndole Hermoso Sí Bueno, y acá más espacio Más espacio guardado Acá te podés guardar Vos, mirá el tamaño que tiene Esos gafas A ver, mirá Muy bueno Muy bueno, la verdad Bueno, ¿en qué cosas? Porque ya lo han ido probando, ¿no? Sí ¿Han tenido salidas y eso? ¿Y qué cosas han visto que cambiarían o que le agregarían o que le faltaron? ¿O sintieron que está? No precisamos más nada que esto que tenemos acá El parrillero Fundamental No, este tiene Por eso es lo que tiene Yo lo vamos a sacar Tiene una mesa que se la hizo el dueño anterior Una mesa que la saca Que tiene bacha Con canillita Afuera Ah, muy bien Está genial para hacerla Claro Las cosas que le íbamos a hacer Ya se le hemos hecho Quedan parte de estos muebles Que no los tenía Ahí está Y tal El dormitorio también Dos muebles en el fondo Ahí va Mirá la heladera Una heladera gigante Ah, tienen todos 20, ¿no? Sí, sí, todos 20 Bien, todos 20 Perfecto Ahí tiene microondas ¿Qué es esto? Ah ¿Cómo las cubren? ¿Cómo se hace? Hay cositas acá Ahora no va a prender nada Porque están Los tanques Estos son indicadores Agua potable Está lleno el tanque Por eso está todo apagado Cuando se empieza A vaciar Se empiezan a prender Los leds de estos Que indican que va Perfecto Agua grises Y agua negra Eso como están vacíos Agua grises ¿Te acordás cuánto tienen? No, eso No sé Son 250 200 litros Agua grises y agua negra Ahí está Abundante Los tanques grandes, ¿no? Me ha dicho mucho más El muchacho Que me parece que Ah, ya Ah, qué lindo Esto es todo súper Pdc Limpiable Todo Al toque Bueno, acá estoy ¿Para dónde vamos? Para donde tú quieras Y en el baño Sí, en el baño ya Ya está en el baño Ya te entraste al baño Qué bueno ¿Será que aprovecharon El piso del ómnibus Acá en el baño? No, no ¿No? Porque parece Sí, parece lo No, lo que pasa El muchacho que tenía El dueño anterior Que lo usaba para él Tenía un El suegro Tenía una Metalúrgica Trabajaba en parofricorífico Entonces Si ¿Metal había? Si fijan un poco Esto es inoxidable Ah Esto es inoxidable Hay inoxidable Por todos lados El caño De la salida De eso Es inoxidable Vi que en el motor Había algunos Algunos caños Los tanques Son todos así Ustedes no le hicieron Nada al baño Yo estaba así Es espectacular Mira lo que es esto Sí, sí La ducha Ahí tenés Gigante la ducha Acá tenés el water Es un baño Casi de casa Y sí Yo te diré Es que Sí, sí Las dimensiones son Grandotes Me encantó Mirá la navacha Lo veo Hermoso Y adentro está Donde tiro los papeles Los pañales Eso es importante Ah, ahí adentro A ver, fíjate, abrí No, no voy a abrir todo Abro acá Ahí, ahí va Tiene para tirar Perfecto Mendo espacio Y me pongo para este lado Acá madera Ah, madera Ah, porque con esto Se cierra Ah, esta es la puerta Chau Chau Ah, después me cerraron Bien, tiene una puerta con la risa Claro Estas están buenas también, eh Sí, esas están muy bien Estamos pensando en ver Si ponemos una de esas Capaz No mirás que estos son botones Porque me explota el cerebro Son botones reales Es todo Sí Eso que funciona con 12 volt Se levanta Ahora cuando lo prenda el gordo Le decimos que prenda los 12 volt Es como la chalda Y si le apretás Sube Yo estoy en un cumple Sí Sí, ya me voy Estoy en un cumple Porque aparte estoy pensando ya en que Hoy de noche vamos a dormir acá, en serio Qué linda la cama Sí, yo estoy pronto Toallita, toallón No, esto es demasiado, gente Todo, todo Es demasiado Bueno, mirá las camas Acá están las cuchitas de las niñas Y acá va Evangelina Ahí fue arriba y abajo Pará, algo importante Fer Por ejemplo Si acá, acá son Este es el dormitorio de las nenas Sí Si ellas están durmiendo Y nosotros queremos tomarnos algo allá Cerramos la puerta Mirá, chao Pará, le hago fuerza nomás Sí Sí, dale Que tiene una tronquita Ah, qué linda Todo borde de aluminio Y madera en el medio Qué linda que está Hermosa Y acá le haces así con fuerza Y queda ahí trancada Pero con esto, cómo no Hasta está la vista baby ¿Sabes qué? Está la vista baby Está la vista baby Chao Mañana nos vamos Mirá los mueblesitos para las nenas Qué lindo Uno arriba Perdón Acá le iba a hacer Me olvidé de hacer una baranda Que estoy a tiempo de hacérsela Una barandita chiquita Para la chiquita Que no se me venga Ah Claro Viste, ellos se mueven mucho Sí, obvio Pero le ponemos uno de los almohadones largos Entre puerta y puerta Ahí está Y ya está Y te ataja Y te ataja que si se mueve No se cae Claro Ahí está Y si no de última Acá en el piso Entonces si se cae ¿Qué tiene? Esa es calefacción Ah, es una caldera de hoy Tiene la caldera de hoy Perfecto ¿Ya la han probado? ¿Dos tiene? Sí Una acá Porque es grande Y la otra allá adelante Ah Ahí Ahí está Tiene controlador acá atrás Y el otro controlador Es el que aquí Que belleza la va No, no Espectacular Los mueblecitos También los hizo Sí La MH Tour MH Tour Ahí está Y acá llegamos a la suite Señoras y señores Al cuarto Qué hermoso Sí No es una belleza Es como que te vas en un apartamento No sé Moverse en un apartamento Ahí el acondicionado Todo el espacio para guardar Claro Ahí tiene Si ahora está puesto Uno más Porque no llevo Ya decidieron de qué le guardo a cada uno ¿No? Este es mi lugar Qué bueno ese mueble Y ese mueble también lo mandaron a hacer El de atrás Este lo hizo Sergio Porque estaba pelado solo con el aire Claro Pero no tenía mueble Ah, está bueno porque Sergio Quieres o no necesitas algo para guardar Sí, sí Pero tiene lugar acá abajo Claro Acá abajo también está en el espacio guardado Una bicicleta ahí que la usamos todo día Pero es que acá te entra lo que quieran Claro Es espectacular Me encantó Y tienen ahí un ventilete También Igual tiene un aire acondicionado O sea No sé cómo me vas a hacer rir Igual Igual el aire acondicionado Lo puedo usar de día Cuando hay sol Claro El tema de la batería De noche Ni se te ocurra prender el aire acondicionado Si no estás conectado a A una red Porque se te mueren Porque se te mueren la batería Claro O sea que Tiene mucha potencia Yo sé que lo use 5 minutos Pero está Igual el camping y eso Sí En invierno Que no hay nadie Te enchufas prácticamente Y Si acá en Uruguay Las vueltas que hemos dado Estuvimos días Bueno Estuvimos en junio Fin de junio Principio de julio Y Y está Estaba frío Claro Y fuimos camping No había Te cobraron nada Por una ley de baja temporada Y había conexión en todos lados Para conectar A los 20 Y la califacción También Claro Eso te salva un montón Sí Eso caliente Para el invierno Mucho Así que todo acá abajo Pase guardado Todo pase guardado Sí Esto Hay poquito Ah mirá Son muy prácticos ¿No? Porque vos ponés cositas colgando Claro Ah o bolsitas Eso que se usan ahora Que tienen bolsillitos Sí Nosotros tenemos uno Esto es chiquito O sea ¿No? Sí Esto está bueno Que también Tiene circulación Con calor Vos abrís las ventanas Abrís esto Y ya está Nosotros nos parábamos Un día La otra semana Que estaba Hacía calor Y abrís todo Y circula aire lindo Y así Hacía calor afuera Si no Estamos al sol Y circulaba Bueno Yo les quería preguntar Una de las preguntas claves Que hace todo el mundo Cuando ve una familia Que está emprendiendo Esto de salir a viajar Por el mundo Que son unos locos No Mucha gente Que se pregunta ¿Cómo van a hacer Con la educación De sus hijos? Por ejemplo Tienen algo Ya resuelto Pensado Estamos sin investigación Ya tenemos todo visto Ya estamos averiguando Confirmado o nada Pero En schooling Está de moda ahora Sí Pero sí Hay varias escuelas Que estamos viendo ¿Dónde vas a vivir? Estamos acá Como que en conjunto Sí En el mando con Ceci Cada vez que yo encuentro Una le mando Ella me va compartiendo Lo que ella encuentra Claro Que se llama Educación sombrilla Digamos Que es como unas Por respaldo Claro Es para que Ellos tengan educación Sin la escuela física En nuestro uruguaya Pero la educación La siguen teniendo Aparte están con los padres Claro Y más allá de De la escuela Las vivencias Que ellos van a tener Ahora que son chiquitos Lo que van a aprender Esa va a ser la mejor escuela Lo que es Siempre Va a ser lo mejor Y que cuando vengan No tengan problemas Para reyentarse Sí, sí Para que sea fácil Si ellas quieren volver A la escuela Si querés volver Y acertarlas En el sistema educativo Eso también Lo que buscamos Por eso la parte De la formalidad Claro Porque después Lo que más se aprende Es de lo que van a vivir Lo que van a ver Lo que van a compartir Claro De hecho esta experiencia De intercambio entre familias Para mí Es una de las cosas Grandiosas Que te da el viaje Más enriquecedora Claro Y nosotros que todos Somos del mismo país Más o menos Compartimos la cultura Pero hay gente Pero hay gente De otros países Con otras culturas Otras comidas Otras, ¿no? Sí, está Costumbres y cosas Que eso no se lo da Sentándole en un banco De unas puertas Y que uno Estando cómodo En casa Tampoco va a vivir Cómodo Trabajando Ocho horas Doce horas Quince horas Para que se te vaya la vida Y te encuentres De repente Con mis sesenta años Que hice Y en realidad La vida es para vivirla, ¿no? Claro Se te pasa Se te pasa Por el banco Es muy corto esto Es cortito, es cortito Que no tenga solución Exactamente Más de que se rompa algo Y haya que parar Y arreglarlo Y bueno Y haremos un campamento Al costado Y Tengo la casa Cuesta Claro Exactamente Nosotros tenemos Muchas entrevistas Y nos encanta Pero Se da pocas veces De entrevistar a familias Sobre todo uruguayas Familias así con niños Que se animen A aprender el viaje Porque la verdad Que la educación Es una de las barreras Para que las familias Se animen A salir del viaje Que esto Nos pasó a nosotros Que al principio A nosotras A nosotras madres Yo creo que es lo que más No Claro Porque nosotros Estamos Si nos vamos a lanzar Porque ya tenemos Más o menos Arreglado Ahora Pensamos en ellos Exacto Uno piensa Pensamos en qué van a ser ellos Y que si queremos volver Y reinsertarlos Que se pueda Y que hay escuelas Hay escuelas Hay escuelas Que tienen convenio Con la Haya Que es lo que nos sirve A nosotros Para que se pueda Homologar acá Ahí está En el Ministerio De Relaciones Exteriores Lo que nos pasa a nosotros Ahora Es que estamos A ver si puede haber Una escuela Uruguaya Que haga eso Estaría genial Eso sería lo ideal Y si no Elegimos una De las que nos ofrecieron De las que estamos viendo Ahí está Pero en realidad Hay Se puede Eso Lo importante Y los que quieren hacer algo Se comunican con estas dos madres Que están averiguando todo Yo las escucho hablar por Whatsapp A ver si En eso andamos Y vamos hablando de todo Bueno Pero además también Vamos absorbiendo experiencia Y averiguando con otras familias Que ya están en viaje Que Como les decía Uruguayas no hay muchas Hay algunas Pero no hay tantas Entonces Igual hay más de las que Está bueno que se animen Porque se puede ¿Verdad? ¿Qué le diríamos Ceci ahí? ¿Qué le diríamos A una familia ahí Que está a punto de animarse Pero nos anima a dar el paso Porque ¿Qué hacemos con los gurises? Y que vamos a estar 24-7 En un espacio reducido Juntos Y que Todo eso ¿Qué le decimos? Si la familia está segura De lo que quieren Se puede Se puede en el vehículo Lo que sea Se puede con el trabajo Que uno tiene Se va a cambiar Van apareciendo Cosas nuevas En el camino Ustedes lo saben Por aquí Y si Uno se rebuja Yo soy enfermera Voy con mi Valdita de enfermera Con la presión Con el Con el Con el Con todo Exacto Hay que adaptarse Vamos a tener el alquiler Es cierto Un respaldo Sí, obvio Pero yo no soy De quedarme quieta Tampoco Entonces me gusta hacer Aparte No te ocurrís también Claro Me gusta Si se da Vender alfajores Porque hay un montón De gente Y no tiene nada Para comer Dejo Pinto Hago jabón Hago crema Hago Lo que me pierdan Para que vean Alguna cosita Pase sus redes Hasta la vista baby Hasta la vista baby En Instagram Vayan a Hasta la vista baby Cuatro Cuatro Hasta la vista baby Cuatro Vayan a verlo Porque son cuatro En realidad Todo eso Es para mostrarle A la gente No es para mostrarme Como yo me Esto se puede Claro Que uno muestra Que se puede hacer Y no De repente Uno se Mira Porque Mira que lindo Como van Todos Hay gente Que le gusta Hay gente Que le gusta Como está Está perfecto También A uno Tiene que largarse A hacer Lo que tenga Ganas de hacer De repente Que muchas veces Lo vamos postergando Las cosas Porque Por Miedos Porque Por prejuicios También Por prejuicios También A veces Pensamos No Que iba a salir Yo O hacer No sé Lo que sea Claro Y más que Como uno Que también veo Que les pasa a ustedes Que No es que Estoy viviendo horrible Necesito un cambio En mi vida No, no Para nada No A nosotros Lo que nos hace mal Es la comodidad Eso Viste Cuando Que falso No es que la comodidad Es que Quedarte quieto No Si Bueno La comodidad Te gusta Pero digo Acá también No está como Claro No está como Pero el tema Es quedarte quieto Quedar en la monotonía Eso Ese es el tema Cuando uno empieza A tener algún objetivo A mí por ejemplo Tratar de tener algún objetivo Algo Que me entusione Me parece Y qué mejor Que hacer En la familia Claro Exactamente Porque tal Los objetivos También personales Está buenísimo Pero cuando sale Un proyecto así En familia Es como que Es una inyección También Bueno Vamos todos por esto Es algo muy importante Que nos dijimos Nosotros vamos a ganar Tiempo Eso Porque Se va a trabajar De repente La semana trabajando 15 días trabajando No lo vemos Entonces Vamos a ganar Ya con eso Ya ganamos Exacto Y cuando Y cuando Se gana Después todo lo que ven Es de arriba Y cuántas veces Vamos a compartir Paz Con esta familia Hermosa Vamos arriba Que nos vamos todos Porque Como es Hasta la vista baby Hasta la vista baby Pero que Fer Camina la recompensa Gracias Vamos arriba Vayan a seguirlo A acompañar A esta familia Que está arrancando Su viaje Y bueno Gracias por Concibirnos Y vamos arriba Arriba Gracias Familia Arriba Comiendo sobre ruedas Rueda un sueño En su rodar Una familia entera Empujándolo a llabar Pensar que hay quien no duerme Solo por no soñar Si allá no está tan cerca El norte un punto Y nada más Si el camino es recompensa Entonces hay que transitar Sabiendo que las distancias Son andar Sin despertar El domingo es más domingo Con domingo en su canal A las nuevas se despliegan A las que piden volar Domingo a veces empaca Parece que no va a arrancar El amor es combustible De todo caminar El amor es más domingo en su canal